Sin lugar a duda, esta Navidad será muy diferente a las demás. Aunque los tiempos cambien, la historia de la verdadera Navidad sigue siendo la misma. Ven a conocer la historia de un hogar donde el temor por poco les roba la alegría de poder salir y adorar al Rey. Iglesia Senda de Restauración te invita a su obra musical, Vamos a Adorar al Rey. Será un tiempo especial de música, sonrisas y reflexión del motivo de nuestra adoración. Te esperamos domingo 20 de diciembre a las 11 de la mañana. Ven y juntos adoremos al Rey.